... Bueno, empezamos con una unidad docente nueva, la unidad docente número 5. Venga, recordamos que ya hemos visto las corrientes variables de baja frecuencia, hemos visto las corrientes variables de media frecuencia, salvo la corriente rusa, y ahora vamos a ver las corrientes variables de alta frecuencia. Básicamente, solo utilizamos dos tipos de corrientes, muy fácil, corrientes onda corta, llamadas de onda corta, y corrientes llamadas microondas o radar, que son las que vamos a ver. Pero las vamos a ver dentro de un rato. Ahora vamos a hablar de las generalidades de la corriente de alta frecuencia, de qué características tienen, qué ventajas tienen respecto a las de baja y media, y qué inconvenientes tienen. ¿Por qué son más beneficiosas o útiles en determinados momentos? Hablamos ahora de forma general de la corriente de alta frecuencia, y lo que diga puede ser interpretado tanto para la microonda o radar, como para la corriente de onda corta, que son las dos principales formas de corrientes de alta frecuencia que se utilizan en fisioterapia. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar del concepto general de alta frecuencia, qué ventajas e inconvenientes tienen, por qué se utilizan y cómo funcionan. Los efectos fisiológicos que provocan, cómo los provocan y cuáles son las bases generales de producción de esos efectos. Antiguamente se llamaba diatermia a todo lo que supusiera un calentamiento del tejido corporal, con lo cual el concepto de diatermia es un concepto muy unido a la alta frecuencia. Y siempre que hablamos de este concepto, entendemos que ese calentamiento se refiere más a un nivel profundo, a una profundidad a la que cualquier otro medio físico es incapaz de llegar. Entonces, dejamos la palabra o el concepto de diatermia para termoterapia profunda, dentro de las corrientes de alta frecuencia. Publicaciones a este respecto hay desde hace muchísimo tiempo. Aunque son o fueron las últimas corrientes en ser incorporadas al plano terapéutico, ya desde hace décadas estamos utilizando corrientes de alta frecuencia. Y todas perseguían, pues, un objetivo principal. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Por qué queríamos utilizar unas corrientes de alta frecuencia, diferentes a las de baja y media? Pues, desde hace muchísimo tiempo, el objetivo principal y el problema principal a nivel terapéutico era, bueno, desde hace, bueno, ya varios siglos se conocía, y diferentes civilizaciones lo han demostrado así, que el calor ya de por sí, simplemente el calentamiento de un tejido corporal ya por sí tenía efectos terapéuticos. Entonces, el calor era un elemento medio físico muy utilizado en la antigüedad para provocar una normalización general, un restante de la circulación y todo lo que eso conlleva. El principal problema que teníamos hace algunas décadas, cuando no existía el desarrollo de este tipo de corrientes, era las grandes dificultades que teníamos para llevar esa forma de energía al interior y profundidad de tejidos y órganos. Y, por tanto, las grandes dificultades que teníamos para provocar un calentamiento a nivel profundo. Cualquier energía, a medida que va atravesando diferentes tejidos y planos de tejido, a medida que va atravesando diferentes interfaces y diferentes densidades de tejido, va perdiendo eficacia. Y va restando, cada capa que atraviesa, va restando una cantidad de energía. De manera que, los planos más profundos son los que menos energía reciben o no llegan a recibir ninguna cantidad de energía. Si entendemos que la energía, en este caso, se transforma en calor por un mecanismo determinado, que luego veremos, es lógico pensar que, a medida que tengo un tejido más profundo, voy a ser incapaz de calentarlo de forma adecuada. Porque cada capa de tejido y cada densidad de tejido que atraviesa, se va quedando con una cantidad de energía, de modo que, a niveles profundos, no le llega prácticamente nada. Y, por tanto, el calentamiento era inexistente. Por ese motivo, se idearon, se fabricaron y se pudieron incorporar al plano terapéutico en fisioterapia, o en medicina, las corrientes de alta frecuencia. Vamos a decir que son una serie de corrientes de radiación electromagnética, hablamos de corriente alterna, con una forma sinusoidal en este caso, producidas con una frecuencia superior a 300.000 Hz. A nivel teórico, la clasificación de la alta frecuencia comienza a partir de los 300.000 Hz. Pero, a nivel práctico, en fisioterapia, repito, en fisioterapia, la corriente de alta frecuencia que menor frecuencia posee es la onda corta, y tiene 27 MHz. ¿Qué quiere decir? Es decir, que realmente vamos a trabajar con 27 MHz, que es la frecuencia de la onda corta, 27 MHz, y con 2450 MHz, que es la frecuencia de la microonda o radar. Podemos encontrarlo con esas dos nomenclaturas. ¿De qué me sirve a mí que me hable un libro que a partir de 300.000 Hz es alta frecuencia, cuando realmente, a nivel práctico, yo solo voy a utilizar dos parámetros, o 27 MHz para la onda corta, o 2450 MHz para la microonda. Entonces, quiere decir que las corrientes de alta frecuencia van a tener una única característica en común, que la distingue de las de baja y de las de media. Apuntar, periodo refractario relativo, periodo refractario absoluto, hacerle un círculo y poner alta frecuencia. Y ahí lo dejo, no os lo voy a explicar. Quiere decir que las corrientes de alta frecuencia no provocan despolarización. Tienen una ausencia de despolarización nerviosa. Provocan una inexcitabilidad del sistema nervioso. Quiere decir eso que no voy a ser capaz de provocar ningún tipo de contracción eléctrica, ni contracción muscular, perdón. Todo el mundo ha visto en las prácticas de laboratorio que a partir de 20 Hz, siempre que tenga intensidad y duración de impulso suficiente, voy a ser capaz de provocar una contracción, ¿verdad? De superar el umbral de excitabilidad y de provocar un potencial de acción. Las corrientes de alta frecuencia no lo hacen nunca. Por mucha intensidad que tenga y por mucha duración de impulso que tenga, nunca van a ser capaces de provocar una despolarización y, por tanto, nunca van a ser capaces de provocar una contracción muscular. La relación que tiene, la justificación, es que el número de despolarizaciones es tan elevado, 27 millones por segundo o 2.450 millones por segundo, es tan elevado que no deja tiempo a la repolarización de la membrana celular. Si la membrana celular no se repolariza, no he dado tiempo a que lo que ha salido y lo que ha entrado a la célula vuelva a su lugar de origen y se prepare para una nueva despolarización. Si yo no dejo ese tiempo mínimo de repolarización, no voy a tener una despolarización. Y a eso se le llama periodo refactario absoluto. Y luego, el otro concepto, que es el periodo refactario relativo, es cuando dejo un poco de tiempo para esa repolarización, pero esa repolarización no se produce de forma completa. Si yo no dejo que todo lo que ha salido de la membrana celular vuelva a entrar y todo lo que ha entrado a la célula vuelva a salir, porque no dejo ese tiempo mínimo de repolarización completa, por mucho estímulo que yo provoque, voy a tener una descarga pero parcial y voy a tener una contracción mucho menor. Pero llega un momento que si el tiempo que dejo es mínimo, no se produce prácticamente nada de repolarización, no tengo señal, no tengo respuesta, no tengo despolarización y por lo tanto no tendré contracción muscular. El ejemplo de la cisterna. Si yo tiro continuamente del pulsador y no estoy dejando que nada de agua entre a rellenar la cisterna, no voy a tener ninguna descarga. Eso sería el periodo refactario absoluto. En cambio, si yo pulso, descargo y aún sabiendo que el tiempo mínimo de llenado son dos minutos, si yo vuelvo a pulsar a los 50 segundos, tengo una descarga muchísimo menor. Eso sería el periodo refactario relativo. Entonces, con una corriente de alta frecuencia entramos en un periodo refactario absoluto y por mucha intensidad que tenga o mucha duración de impulso, el número de despolarizaciones es tan elevado que no doy tiempo a la repolarización. Y esa es la principal diferencia entre las corrientes de baja y media frecuencia respecto a las corrientes de alta frecuencia. La ausencia de despolarización y por lo tanto la inexcitabilidad del sistema neuromuscular. Nunca voy a tener contracción muscular. Tengo otro tipo de efectos. ¿Cuál es el efecto principal de la alta frecuencia? En ausencia de contracción. La producción de calor y además en el interior del organismo. Ahora veremos cómo. También tengo en cuenta que cualquier radiación electromagnética se define por su frecuencia y por la velocidad con la que se transmite en un medio determinado. La frecuencia es igual a C partido por la longitud de onda. C mal dicho, para no liaros, es V velocidad de propagación. ¿Vale? De manera que la frecuencia es V partido por la longitud de onda. Tenemos en cuenta que suponiendo un medio homogéneo que tuviera la misma densidad, la radiación electromagnética se comportaría de forma idéntica con la misma velocidad. Siempre que yo tenga un medio de igual densidad, la velocidad de transmisión de esa radiación electromagnética va a ser la misma. El problema lo tengo cuando atravieso diferentes tejidos con diferente densidad. ¿Entendéis? Pero la radiación electromagnética se comporta en el músculo siempre de manera similar porque el medio es de la misma densidad con una velocidad de transmisión constante. Si yo mantengo un medio homogéneo y por lo tanto la velocidad de transmisión de esa onda electromagnética constante, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales de manera que cuanto más pequeña sea la longitud de la onda de una radiación electromagnética más elevada va a ser la frecuencia. Hasta ahí estamos, ¿verdad? La profundidad y capacidad de penetración va a ser proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia mayor penetración en el tejido. Repito, a mayor frecuencia a mayor frecuencia mayor penetración en el tejido. Por eso las corrientes de alta frecuencia son las que mayor profundidad actúan. A mayor frecuencia mayor profundidad a mayor frecuencia menor longitud de onda a mayor profundidad menor longitud de onda. El que avisa no es traidor. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Y jugar con eso. Pero para que entendáis los conceptos. ¿Y por qué una radiación cuanto menos longitud de onda más profundidad de penetración tiene? Esto es una célula, esto es otra y esto es otra. Y las tres células un ejemplo muy sencillo muy básico las tres células dejan un microespacio aquí a nivel atómico o a nivel molecular. Ese microespacio va a ser capaz de dejar pasar ondas de una longitud de onda milimétrica o micrométrica. Pero si la longitud de onda es muy grande no va a caber. ¿Entendéis? La estructura molecular de un tejido o de un cuerpo es susceptible de ser atravesado por una radiación cuanto menor longitud de onda tenga esta radiación porque va a ser capaz de propagarse de mejor forma por esos espacios entre átomos o entre moléculas. A mayor frecuencia mayor capacidad de propagación. Por eso yo puedo clasificar o caracterizar una radiación o por su frecuencia o por su longitud de onda o por su velocidad de propagación. Aquí tenemos una clasificación de frecuencias y de longitudes de onda de lo que hemos utilizado a nivel terapéutico a lo largo de los últimos años o del último siglo. Aquí vemos que aparece una radiación denominada onda ultracorta que no la he nombrado yo y no la he nombrado porque no se utiliza. A nivel comercial no vamos a tener posibilidad de trabajar con ninguno de esos aparatos de onda ultracorta porque no tienen terapia aplicable actualmente. Ningún aparato me va a permitir trabajar con una terapia ultracorta de una frecuencia oscilante entre este intervalo 30 a 1000 MHz y una longitud de onda de 10 metros a 30 centímetros. Hace décadas sí que se utilizaba pero la innovación y la comercialización de nuevas formas de corrientes de alta frecuencia hizo que cayera en el desuso. De manera que lo que antes se utilizaba era la onda UHF caracterizada a nivel terapéutico en fisioterapia por una longitud de onda de 69 centímetros y una frecuencia de 434 MHz pero eso ya no se utiliza y si alguien tiene algunos años recordará que antiguamente cuando solo había dos canales uno canal se llamaba UHF y el otro se llamaba UHF me parece UHF y UHF ¿por qué? porque emitía en la misma banda de frecuencia que la onda ultracorta o la llamada terapia por ultrafrecuencia ¿vale? ¿esa longitud de la onda por el alcance? la longitud de la onda la longitud de la onda de manera que cuando hablamos de una onda de 11 metros en la onda corta ¿entendéis? lo entenderemos como una onda de una longitud de 11 metros ni más ni menos de 11,06 ¿entonces la longitud de la onda de una baja frecuencia? ¿o es que estamos hablando de con que todo diferente? ¿la longitud de la onda de una baja frecuencia que se esvige por la misma fórmula? ¿será no? ahora quiero a una no quiero decir a una onda de baja frecuencia las que estamos utilizando por el futuro de tenso de traves o de más de más de más de más la onda se comporta de forma completamente distinta en el espectro electromagnético pero el comportamiento es completamente distinto hablamos de una onda de impulsos y la onda de impulsos de baja y media se mide por duración de impulso no por longitud de onda ¿vale? bien lo que quiero que tengáis claro y eso sí que es importante es que esto es lo que utilizamos la terapia radar o microondas la terapia de onda corta y la terapia de ultra frecuencia que hasta hace unas décadas se utilizaba ya no ¿vale? lo que tenemos por arriba y por abajo pues son ondas de radio de diferente frecuencia onda media onda larga onda corta pero no tienen utilidad terapéutica aquí tenemos las ondas decimétricas o UHF radar o microondas o la onda corta con los parámetros que realmente tenemos en cuenta y claro hablamos de una energía electromagnética hablamos de un campo eléctrico y magnético hablamos de un campo electromagnético que tiene capacidad para transformarse en el tejido y provocar un efecto que en este caso va a ser termoterapia transformación de energía térmica entonces hablamos del proceso de conversión ¿recordáis en el procedimiento general es uno que había una diapositiva que ponía radiación conducción y luego conversión que dije esto lo veremos después hablando de la radiación infrarroja hablando de la radiación ultravioleta o hablando de la terapia de ultrasonido o de alta frecuencia esto provoca un mecanismo de calentamiento provocado por conversión de una energía electromagnética en una energía térmica ¿vale? ahora tendremos que entender cómo es capaz una onda electromagnética de transformarse en calor ¿qué es lo que sucede en el tejido? ¿cómo podemos producir termoterapia profunda? esa era la pregunta del millón de hace algunos años cuando solo existían las corrientes variables de baja y media y no teníamos capacidad para calentar el tejido a nivel profundo la única posibilidad que teníamos de llevar esa termoterapia hacia niveles más profundos como era por conducción provocando un estímulo térmico muy elevado a nivel superficial y que fuera calentando por conducción las capas de tejido con el problema que tenía que si yo caliento mucho la parte superficial puedo quemar entonces tenía limitaciones ¿cómo atravesar la piel y el tejido célula subcutáneo? la piel tiene una gran vascularización y es un mecanismo de defensa para evitar sobredosis térmicas entonces tengo que vencer ese mecanismo tengo que vencer esa capa de tejido célula subcutáneo para llegar a provocar esa termoterapia bueno las corrientes de alta frecuencia superan de forma satisfatoria con muy pocas pérdidas esas barreras superficiales con muy pocas pérdidas comparadas con la baja frecuencia y con la media frecuencia entonces ¿qué es lo que provocan a nivel corporal? atraviesan la piel con facilidad calientan partes orgánicas de contenido acuoso con lo cual tengo una ventaja muy importante la grasa no tiene componente acuoso no va a ser susceptible de ser calentada una gran barrera que me restaba mucha energía en el pasado ahora la supero con mucha facilidad y además tengo en cuenta que a mayor frecuencia menor resistencia al atravesar las capas de tejido a mayor frecuencia mayor profundidad por eso esta unidad docente es la que mayor profundidad terapéutica provoca todas las corrientes de alta frecuencia atraviesan con bastante facilidad las capas superficiales la piel y el tejido celuloso cutáneo van a calentar las partes acuosas las partes orgánicas de componente acuoso mucho más que la parte grasa una ventaja añadida aunque todas las corrientes de alta frecuencia hablamos de onda corta y de microondas provocan calor no todas tienen la misma homogeneidad de termoterapia no todas producen igual calentamiento ni se comporta del mismo modo hay matices y dentro de la onda corta tengo varias posibilidades de aplicación con diferentes accesorios y dentro de la microonda también y cada accesorio que yo utilice con la onda corta con la microonda tendrá características diferentes o sea que por lo tanto tendré que ver dentro de todas las posibilidades de acción de la onda corta cuál me da una mayor profundidad y cuál me da una menor profundidad y lo mismo para microondas por lo tanto penetración diferente y el reparto o bueno esa homogeneidad del calor también va a ser diferente en función de cómo la utilice tres mecanismos principales de calentamiento de la alta frecuencia el primero se llama por desplazamiento el segundo perdón el primero por conducción que es el que todo el mundo conoce que se produce con la alta frecuencia y con cualquier cuerpo sólido caliente o cuerpo líquido ya lo hemos visto el segundo mecanismo como corriente de desplazamiento ahora veremos lo que es y el tercero como corriente de inducción es decir yo puedo provocar una propagación térmica mediante conducción ¿verdad? y la corriente de alta frecuencia lo hace aunque no es el mecanismo más eficaz porque tiene muchas pérdidas porque atraviesa desde la parte superficial a la parte profunda y conforme va atravesando capas va perdiendo energía que es lo que pasa con una piedra caliente con una bolsa de agua caliente o con una inmersión en una piscina caliente vale la corriente de alta frecuencia puede provocar un calentamiento por conducción ahora también puede provocar un calentamiento mediante la definición o como corriente de desplazamiento ¿qué quiere decir? utilizando la molécula de agua y la relación que teníamos con bueno calienta partes de contenido acuoso la relación de la molécula de agua y la especificidad que tiene la molécula de agua a ser a absorber o a ser estimulada por una corriente de alta frecuencia lo viste en física me parece el año pasado algo relacionado con la frecuencia de resonancia del agua ¿verdad? que era muy relacionada con una serie de parámetros que tenían relación con en este caso con esto entonces la molécula de agua se comporta como un dipolo eléctrico ¿qué es un dipolo eléctrico? una partícula cargada de forma positiva y negativa en cada uno de sus extremos el oxígeno que tiene un componente negativo y el hidrógeno que tiene un componente positivo entonces tenemos lo que llamamos un dipolo eléctrico ese dipolo eléctrico responde de forma muy selectiva a la frecuencia de la alta frecuencia orientando sus cargas mediante el mecanismo de atracción y de repulsión de manera que tenga una micro vibración de la molécula de agua orientándose el polo negativo hacia el polo positivo de la alta frecuencia y viceversa y esa micro orientación de su dipolo eléctrico provoca un roce entre las moléculas de agua vecinas y una fricción una fricción proporcional a la frecuencia que yo tenga es decir si yo trabajo con una onda corta que provoca una alternancia y entendemos la representación gráfica de una onda de onda corta como esto una corriente alterna sinusoidal con una longitud una intensidad y una frecuencia según el número de veces que se propaga cada vez que se produce la alternancia entre la fase negativa y la fase positiva yo tengo un cambio de orientación en la molécula de agua de manera que el oxígeno se orienta hacia el positivo pero cuando se produce la alternancia hay repulsión en vez de atracción y tengo movimiento en sentido contrario de ese dipolo de agua de manera que cada vez que se produce una alternancia entre la fase positiva y negativa de una corriente de onda corta o de alta frecuencia tengo una pequeña rotación de la molécula de agua si hablamos que la onda corta trabaja a 27 millones de ondas por segundo querrá decir que la molécula de agua vibra 27 millones de veces por segundo cada vez que se produce la alternancia de esa onda y mucho más con la microonda porque hablamos de una frecuencia de 2450 megahercios tendré 2450 millones de vibraciones de la molécula de agua y eso va a provocar una fricción entre las moléculas que va a ser el causante de provocar el calentamiento en zona con alto contenido acuoso ¿cuál es? el músculo el mejor o la mejor técnica de tratamiento dentro de los medios físicos de la ectoterapia para el tejido muscular por el calentamiento que provoca a nivel profundo es la onda corta sobre el músculo precisamente por ese componente acuoso ¿entendemos lo que es la corriente de desplazamiento? aparte de la corriente de desplazamiento yo tendré un mecanismo de conducción provocado como cualquier cuerpo que provoca una termoterapia ¿cuál me falta? el mecanismo de inducción ¿qué es la inducción? Ana Marta Ana estaba detrás de ti estaba detrás de ti en las prácticas ¿qué es la inducción? como las placas como las placas de inducción como un toro ya decía Jesús Acostúmbrate a definir no a identificar esto es como esto ¿eh? que la salida alguien que la ayude ¿qué es la inducción? la generación de una corriente a partir de otra la generación o producción de una corriente de forma inducida a partir de una corriente inductora es decir tengo la posibilidad de provocar un campo electromagnético inducido a partir de otro el ejemplo más representativo a nivel doméstico de la inducción las placas de inducción ¿por qué se caracterizan las placas de inducción? ¿por qué se puede tocar un elemento que no conduzca este calor y no se quema y sin embargo se pone otro otro elemento que sigue conduzca este tipo de calor que está generando la placa sigue lo más bien ¿vale? otro elemento más 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 identificativo o más ilustrativo la gente que ya tiene unos años venga primera fila a ver cuando montábamos en bicicleta ¿cómo alumbrábamos? ¿y cómo se producía eso? la energía provocada por la cinética de una rueda era capaz de encender una bombilla ¿cómo? con un mecanismo de inducción entonces hablamos de un campo electromagnético y el campo electromagnético está formado por el campo eléctrico y el campo magnético ¿vale? no pueden ser aislados se deben entender de forma conjunta yo puedo maximizar el efecto del campo magnético y minimizar el efecto del campo eléctrico pero es un binomio la inducción se descubrió sobre el 1821 o 1831 creo recordar gracias a Michael Faraday Michael Faraday por eso la corriente farádica también se llamaba inducida ¿y cómo se descubrió? pues algo muy sencillo a nivel muy 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 básico si yo tengo un cable eléctrico y hago pasar una corriente eléctrica por un cuerpo conductor o no y yo pongo una brújula cerca de ese cable conductor puedo ver como el campo magnético de esa brújula se altera cuando lo acerco a un paso de corriente ¿cómo? porque todo campo eléctrico por pequeño que sea lleva asociado un campo magnético y cuando el campo magnético de ese campo eléctrico interacciona con el campo magnético de la brújula se altera al norte es la demostración inequívoca de que la corriente no es solo corriente es electromagnetismo y de forma inversa también tengo lo mismo si yo cojo un imán muy potente y lo acerco a un miliamperímetro muy sensible podré ver como ese imán el campo magnético de ese imán me genera un pequeño campo eléctrico medido en ese miliamperímetro tan sensible entonces hablamos de campo electromagnético y eso no se puede separar siempre entonces yo puedo mediante una bobina de inducción y por una serie de parámetros que ni me interesan ni os interesan a vosotros ni sería capaz de explicar de forma exacta por una bobina de inducción hacer pasar una corriente que genere una corriente inducida ¿vale? y que además esa corriente inducida se genere en el interior del tejido como el pollo que yo caliento por inducción ¿entendéis? y no tiene que atravesar desde fuera hacia adentro todas las capas superficiales medias y profundas sino que ya nace en el interior del tejido irradiado con lo cual tengo una ventaja bestial para provocar ese calentamiento con lo cual tengo tres posibilidades la conducción que es la menos eficaz pero la que todo el mundo conoce pero ahora tenemos dos más la de desplazamiento y la de inducción todo el mundo sabe cómo funcionan microondas ¿verdad? como termoterapia de desplazamiento y de inducción ¿entendemos? ¿vale? cuerpos conductores y cuerpos no conductores ¿eh? aquí tenemos una explicación de lo que ya hemos dicho es decir la corriente de conducción todo el mundo controla esa fórmula porque ya la de lista y con la corriente galvánica y con mi compañero Roberto ¿vale? es la más simple la más utilizada y también la menos específica o la menos eficaz toda corriente o todo campo electromagnético al atravesar un cuerpo sea conductor o no genera un calentamiento asociado ¿de qué va a depender ese calentamiento? de la resistencia que oponga ese cuerpo al paso de la corriente y ese calentamiento va a ser mayor cuanta más intensidad tengo cuanto mayor resistencia ese paso tenga y cuanto más tiempo esté pasando multiplicado por una constante como corriente de desplazamiento ya sabéis cómo se produce y como corriente de inducción la explicación más sencilla y más rápida porque no quiero entretenerme ahí es que una corriente es capaz de generar de forma inducida otra y además esa otra nace en el interior y atraviesa las capas de forma muy específica y muy eficaz a nivel del agua ¿qué es lo que produce? ya lo hemos dicho la pequeña rotación y fricción de ese dipolo de la molécula de agua provoca a nivel intermolecular una gran fricción a un número de veces enorme o 27 millones o 2450 millones de hercios por segundo entre moléculas de agua provocando un calentamiento interno de los tejidos ricos en agua el músculo en este caso y además generalizado y volvemos a decir cuando yo tengo aquí la fase negativa o positiva tendré una orientación repulsión de positivo y positivo y atracción de positivo y negativo pero cuando cambia tengo lo contrario con lo cual tengo un movimiento de vaivén continuo hablamos a nivel micro microscópico continuo de esa molécula de agua aquí tenemos cómo se produce y lo que ya conocemos que llamamos movilidad iónica que es lo que se produce con la corriente galvánica es decir el cloro va hacia un electrodo y el oxígeno va hacia otro y se disocia formando sosacáustica o reaccionando en el medio pero esto es movilidad iónica y la movilidad iónica no tiene nada que ver con la rotación de los dipolos de agua aquí no tengo movilidad iónica aquí esto que es lo provocado por la corriente variable de alta frecuencia no tengo movilidad iónica si no tengo movilidad iónica no tengo efectos polares lo que tengo es una rotación solo de la molécula de agua aquí tengo movilidad iónica ¿y cómo consigues que no se disocie ¿cómo consigo que no se disocie la molécula de agua? a ver que pregunta más buena ¿cómo consigo que no se disocie porque no tengo efectos polares? porque tengo una rotación no un desplazamiento pero si hay una atracción aquí o aquí o se mueve vale que depende de que pero ten en cuenta que la alternancia es tan rápida tú imagínate que yo tengo que ir de esta pared a esta 27 millones de veces por segundo entonces la alternancia es tan rápida que la molécula se mantiene unida ese dipolo de agua que no permite disociación lo que permite es una rotación que enseguida tengo que estar de vuelta y tengo rotación en el sentido contrario no con 100.000 no estoy teniendo lo mismo tendría que tener muchísimo menos muchísimo menos y además tengo una corriente además tengo una corriente bifásica simétrica con lo cual no tengo efecto polar ¿entiendes? seguimos además los órganos internos músculos principalmente pero también partes blandas o vísceras están formadas por un alto contenido acuoso pues no solo caliento músculo también hay otro tipo de parte blanda que soy capaz de calentar este calor no procede del exterior bueno procede del exterior en una pequeña fracción la provocada por conducción pero es mínima el mayor calentamiento procede como desplazamiento y como inducción con lo cual tengo una pérdida de energía mínima al atravesar los tejidos la grasa no tiene componente acuoso o lo tiene mínimo con lo cual refuerzo la idea de esa pérdida de energía y por lo tanto no tiene patología hay muy pocas patologías concentradas en el tejido graso perfecto si es que yo no quiero tratar la grasa quiero tratar otro tipo de lesiones os suena esta diapositiva ¿verdad? porque es lo mismo ¿qué más me da que el calentamiento sea profundo o superficial? va a provocar lo mismo efectos hemodinámicos de forma directa o de forma indirecta ¿recordáis? recordamos el tema de calentamiento de termoterapia de SPG1 efectos neuromusculares modificando la frecuencia y la velocidad de conducción el umbral de dolor y la fuerza muscular ese tono gamma esas fibras y ese Golgi etc. efectos metabólicos la tasa de reparación del tejido y extensibilidad con este calentamiento el colágeno se calienta y además voy a ser capaz de calentar un colágeno mucho más profundo aunque sí que es verdad que el colágeno tiene un alto o bajo contenido en agua bajo no es la mejor técnica para el calentamiento de un tendón porque un tendón está irrigado mucho poco o regular poco entonces luego veremos que quizá la técnica de elección para provocar un calentamiento de un ligamento o de un tendón no es esta será el ultrasonido ahora para un músculo sin ninguna duda esto y el calentamiento que me da esto no me lo da ni una lámpara de infrarrojos ni me lo da cualquier otra cosa entre otras cosas porque una lámpara de infrarrojos me puede costar 240-250 euros y esto me cuesta 6.000-7.000 euros solo por un motivo económico alguna diferencia tiene que haber ¿vale? entonces yo voy a tener el efecto de calentamiento a varios niveles sobre la sangre sobre los vasos sanguíneos y linfáticos sobre el metabolismo o sobre el sistema nervioso y vuelvo a repetir la idea de que no todo lo utilizado como corriente variable de alta frecuencia calienta igual ni la microondas calienta igual que la onda corta y dentro de la microondas o dentro de la onda corta tengo diferentes posibilidades de trabajo con diferentes características térmicas ahora luego en el siguiente tema será coger la onda corta ver todas las posibilidades de trabajo que tengo y ver cuáles son más o menos eficaces para según qué cosas y lo siguiente con la microondas hay autores que hace ya mucho tiempo consideraron que no siempre a mayor calentamiento mayor beneficio terapéutico porque hay una reacción de defensa igual que con el frío teníamos lo que llamábamos vasodilatación inducida por frío en termoterapia tenemos que para evitar una estasis del vaso sanguíneo del capilar por ejemplo o de la arteriola mejor dicho la fibra lisa y esa musculatura se puede contraer para proteger una rotura por aumento excesivo de vasodilatación entonces se comprobó que la vasodilatación que producían dosis o diferentes dosis terapéuticas se observó que no era necesaria una dosis excesivamente alta a nivel terapéutico para provocar una mayor vasodilatación porque se identificó que dosis elevadas una dosis 3 o una dosis 4 de calentamiento provocaban una reacción de defensa y al final una vasoconstricción se determinó que se determinó que tanto a nivel de linfa como a nivel de hematomas o resurgados aumentaba esa resurgición con la alta frecuencia pero que para hablar de vasodilatación no siempre era mejor una dosis alta si identificamos los niveles de sensibilidad de la corriente dosis 1 2 3 y 4 pero cambiando el concepto sensación eléctrica por sensación térmica tendremos lo mismo dosis 1 2 3 y 4 entonces se observó que un tratamiento a nivel 1 o 2 submitis o mitis produce una dilatación marcada y beneficiosa a nivel corporal que favorece la circulación pero una sobredosis térmica o una dosis 3 o incluso 4 muchas veces provocaba lo contrario una vasoconstricción como mecanismo de defensa entonces hay que ajustar la dosis a cada proceso patológico pero no siempre a mayor calentamiento mayor beneficio terapéutico dime calor 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 la energía electromagnética se transforma en calor únicamente dosis 1 2 3 y 4 imperceptible con los sin dudas ligero medio ¿vale? a nivel de la sangre bueno pues en la década de los 40 50 cuando empezaron a investigarse y a comercializarse este tipo de aplicaciones empezaron a investigar qué efectos tenía sobre diferentes glándulas la glándula renal la glándula tiroides o qué producía sobre la sangre a nivel de leucopenia fagocitosis o leucocitosis y se vio pues bueno que tenía unas ligeras modificaciones en el nivel de la glucemia en el nivel de la coagulación o incluso en el aumento de la velocidad de sedimentación concepto o parámetro muy utilizado para detectar los cambios del proceso inflamatorio la velocidad de sedimentación VSG ¿dónde está el técnico de laboratorio? ¿no está? ¿vale? indica la velocidad con la que sedimentan los elementos del plasma y sirve para identificar cuando hay un componente inflamatorio no me dice dónde está pero me dice que algo está fallando que algo está fallando y que tengo que empezar a buscar y eso en cualquier analítica básica te lo miran ¿eh? entonces importancia de la fase inflamatoria e infecciosa con la aplicación de calor y en este caso de calor con alta frecuencia solo quería decir simplemente eso sobre el metabolismo pues igual que con el calor superficial ya vimos en su día que el calor provocaba un aumento del metabolismo que esa vasodilatación influía a nivel de oxigenación elementos defensivos normalización celular y mayor trofismo y eso tiene una importancia bestial para la recuperación de un tejido patológico todo pasa por normalizar la microcirculación a escala local si yo no hago eso el sustrato principal no lo consigo y mientras no consiga eso no voy a poder levantar un edificio es lo básico que tengo que hacer antes de empezar a trabajar sobre una lesión si yo no favorezco ese tipo de alteraciones hacia su normalización no puedo esperar un beneficio terapéutico por eso muchas veces antiguamente había metodologías terapéuticas que indicaban su aplicación previa primero sobre glándulas endocrinas o sobre incluso el tiroides sistema nervioso periférico y central que voy a conseguir la relajación muscular de forma directa o indirecta de forma directa mediante el calentamiento y cambios en esa velocidad de conducción que había un enlentecimiento del calor ¿verdad? hasta cierto límite de forma indirecta el tono gamma y esas motoneuronas que yo era capaz de modificar la frecuencia de descarga de esas motoneuronas para provocar una disminución del tono muscular en el caso de que estuviera aumentado si yo además restablezco exudados acúmulos de líquido que me provocan un aumento de presión me van a provocar también una alteración y una irritación de los excitantes químicos que provocan un potencial de acción doloroso y por lo tanto el simplemente hecho de modificar la circulación facilitar la reabsorción y la eliminación de linfa y de tejido extracelular ya de por sí me va a provocar un efecto analgésico que muchas veces tiene relación con el mantenimiento de una contractura muscular por el llamado binomio de dolor contractura muscular dolor es el círculo vicioso y aquí para terminar ya este tema de forma general y muy esquemática muy sencilla lo que me va a provocar solo el hecho de provocar un calentamiento si encima lo provoco a nivel profundo el beneficio terapéutico será mucho mayor o sea que no menospreciemos un agente físico tan básico como es el aumento de temperatura de la forma que sea superficial o profundo si es profundo mucho mejor porque por muy básico que parezca tiene una serie de efectos colaterales a nivel terapéutico importantísimos ¿dudas? ¿sabes? 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 ¿sabes?